Bueno, incorporamos a Lara Molina, Lara está trabajando en el área de derechos humanos junto conmigo y bueno, la verdad que contento porque bueno, Lara es una representante de lo que es la lucha por los derechos y bueno, Lara ha venido a darnos una mano, principalmente a mí, al área de derechos humanos y bueno, es fundamental que ella nos pueda ayudar con todo lo que es la parte de género, diversidad, todo lo que es la comunidad en sí, que bueno, es uno de los objetivos que tengo como presente, muy presente en lo que es el área de derechos humanos, bregar por esos derechos, así que bueno, Lara me va a dar una mano fundamental en eso. Ya comencé el lunes, ya hice algunas que otras cosas, más que nada interiorizarme con el equipo, con Maxi, muy contenta aparte de trabajar con ellos, el equipo es muy bueno y bueno, nada, ahora empezar a trabajar con las necesidades que tenga la comunidad, la comunidad trans y en general también, derechos humanos no solamente se limita a los derechos de las personas trans, sino también la idea es trabajar sobre todos los derechos humanos de la comunidad en general. La comunidad está como un poco más abierta a todo lo que es medianamente nuevo, pero, o sea, ya no sé si es tan difícil, se han ido suavizando un montón de asperesas, entonces yo creo que, o sea, ya en este camino es como que vamos bastante allanados, por lo menos acá en la ciudad de Chacabuco, en otras localidades, por ahí puede costar un poco más, un poco menos, pero bueno, la cuestión también es ayudarnos en lo que respecta a la comunidad trans entre nosotras para poder llevar a cabo y seguir adelante con toda esta lucha que lo único que hace es hacer que pertenezcamos más a la sociedad, a la comunidad en general. El apoyo del Estado siempre es fundamental en este tipo de cuestiones y creo que en este caso, por lo menos, se le está dando lugar y que es algo muy bueno porque también pertenecemos a la sociedad, vivimos, comemos, trabajamos, hacemos lo mismo que hace cualquier persona, más allá de la identidad, de género que tenga cada uno, pero bueno, yo creo que vamos por buen camino y lo bueno es que el Estado, por lo menos en este momento, está acompañando y es fundamental. En realidad nos puso una mochila bastante importante como para seguir trabajando en búsqueda de los derechos, como decía Lara, en general, no solo de un sector, de una parte puntual de la sociedad, sino en general en todo. Y bueno, Víctor nos sumó ese compromiso que él tiene con la sociedad de Chacabuco en general y obviamente con los sectores por ahí un poco más vulnerados que el resto, pero sí, el apoyo, como decía Lara, en esta ocasión está presente y es la idea que eso podamos trasladarlo a toda la comunidad. Veo que Víctor, el intendente, está muy abocado al tema, muy interesado, lo cual es muy bueno, que no solamente, digamos, está generándome un puesto de trabajo a mí, sino que me abre un montón de puertas para poder ayudar al resto y eso es muy importante desde su apoyo, desde su apoyo personal. Así que yo creo que en este caso él cumple una función muy importante que es no ignorar esta cuestión que es importante, más que nada con las personas trans y demás, más allá de generalizar todo lo que es derechos humanos. Él se está abocando, digamos, a las partes más vulneradas de la sociedad, que me parece justo, me parece lógico y correcto, porque quizás, no sé, en otras oportunidades, no hablando de Víctor, sino en otros años no se le daba tanta bolilla, no se le daba tanta importancia porque éramos una minoría, como se dice, pero bueno, a Víctor le interesamos como sociedad y lo demuestra, lo demuestra.